¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola Platernitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft y a un nuevo video de SkyWars ¡Hola Platernitos! Bienvenidos hoy a un nuevo episodio de SkyWars con amigos En el día de hoy nos encontramos aquí acompañados por un montón de gente Primero aquí a mi lado tengo al señor Poe Poe Es una bobeja, tío, what the fuck Allá tenemos al abuelo Oli, abuelo Tío, me has dejado sordo, pero no porque sea viejo, ¿sabes? Sino por tu presentación, tío, de caca Ya se ha escuchado Y por último, pero no menos importante, tenemos allí al señor Conar ¿Qué pasa, mi hermano? MASSI CONAR Ya, 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 ya Se motiva, se motiva, se motiva Se motiva demasiado, bueno, si quieren más videos de SkyWars con amigos Pueden dejar un linkcito, vale, que siempre se agradece Y vamos a echar aquí un par de partillas Mientras nos echamos unas risas con los colegas y tal Primero estamos aquí en el mapa de Flow, ya sabes que hay un montón de gente Y los vuelo entre comillas ¿En serio? Es que es un normal de Oli Es que es un normal ¿Qué le ha matado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho Oli? ¿Qué te ha hecho Oli? Oli siendo Oli, lo de siempre ¿Qué te ha hecho Oli? Ipo, Ipo La voluntad de Conar es que matemos a Oli ¡No! Por supuesto Ese es vuestro objetivo en esta partida ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo has volado tú? What the fuck A Masi Senpai Venga, Ipo Venga, Ipo Venga, Ipo Venga, Ipo Pobre anciano Y esto solo pasa en los SkyWars con amigos Ya está Masi Senpai, he cumplido Vamos, sígueme, Ipo Oveja, pollo, a ver Muy bien, Ipo Te recompensaré Te recompensaré Te daré un pelo de mi barba A ver Después te doy con el Paypal de empresas A ver, chicos Ir al centro Porque están yendo hacia arriba Los juegos quieren hacerse manzanas de oro Y no mola Vale, equipo, tienes bloque Cuidado, no, no Está aquí, está aquí Está aquí entro Lo estoy viendo, sí, sí Está aquí entro Tienes, eh, tengo pico, tengo pico Cuidado, eh Tengo pico Vale, vale, lo tenéis ahí Lo tenéis ahí Os está viendo, eh Ya está, le he puesto lava, le he puesto lava Le he puesto lava Le quito la lava para que no se pierda Está muerto Da igual, se han muerto las cosas Se han muerto todo Se han muerto las cosas Vale, vale Vale, hay uno que se ha inmolado Literalmente, eh A ver, no hay nadie más por aquí cerca En plan Tienes para subir, toma Hay uno que está subiendo Aquí, aquí, aquí Aquí hay uno Pasa, señor Eh, no tengo flechas Y podidme quitar flechas Hay uno que va por atrás, eh Vale, va, va, va Toma, toma Toma, toma Toma, toma He pillado flechas, he pillado flechas aquí A ver, compañero Bloque, necesitas Daos la vuelta, daos la vuelta Por el otro lado A ver, ahí viene, ahí viene ¿Que os viene uno? Ahí está, os ha puesto lava Chumbamente, por cierto No, le he puesto yo Le he puesto yo Le he puesto yo Tiene una hacha, tío Tiene una hacha, tío Que verga, tío ¿Dónde va, señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé qué, juegajuego Jogs, juegajuego Venga Pues me parece alguien No Lol Pégalo otra vez, Masi Eh, 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 señor Venga, adiós Ahí está, a tomar por saco Madre mía, Masi No serás tú un pro, ¿no? Oye, Masi No quedaremos tú y yo solo, ¿no? No, no, no Que va, Hippo No, no Tú no quedas Eh, ay, no Se cayó Que maldita suerte, tú Vente para acá, Hippo Vente de ahí que estás en el puerte Anda ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 Pues nada, Platinito Estamos aquí ya en la segunda partida Nos encontramos en el mapa de Burn House Y aquí pues al lado mío tengo al maldito Hippo Que me ha matado en la anterior partida Y a los otros dos troles que se murieron al principio ¡Eh! 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 Tío, ¿por qué siempre estamos gritando, tío? O sea, la gente pensará que estamos locos Bueno, es que en verdad Lo estamos, ¿sabes? Pero... Mi vecino hostia no puede llegar conmigo, ¿sabes? Me han denunciado cinco veces a la policía Esto... O sea, que los cofres están arriba en vez de abajo Bueno, hay un cofre debajo del árbol de ese de madera Luego hay dos dentro de la casa del pájaro Y luego arriba hay otro cofre Arriba del árbol Sí O sea, hay cuatro cofres, compañero Sí, el de arriba pues lo quita con la mano Lo coge Peter ¿Sabes? No, pues yo siempre lo cojo, tío Pues yo siempre lo cojo, es súper fácil Claro, claro, encima a lo mejor te toca una pechera o lo que te haga falta Y Gigi Wewe Gigi Wewe Gigi Wewe Gigi Wewe Gigi Wewe Vale, ya está No tengo agua Así que voy a bajar normal y voy a ir a reventar al señor que está al lado Y pues, oye, ¿cómo vas, compañero? ¿Vas muchetado? ¿Vas en la mierda? Yo voy diamante y... O sea, entero diamante no, pero casi Y llevo manzanas doradas y cositas Ya tendremos, ya tendremos una pelea más tarde La revancha, yo quiero la revancha Mira, te voy a decir una cosa Tampoco me cuentes tu vida, ¿vale? ¡Oh! Ahí se ha caído por uno, tío Compañero ¿Qué cojones? Se ha escuchado un eco, que te cagas ¡Lol! 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 ¡Se sigue escuchando! ¿Qué? Vale, vale, vale ¡Ostras! ¡Este tío pega desde cuenca, tú! ¿Vale? ¡Oh! ¡Gigi! Vale, le he reventado, le he reventado ¡Gigi! ¡No será un hacker! No, 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 pero vamos Que el tío ha pegado y en plan Gigi Wewewe, ¿eh? Dios mío, Ipo Por favor, no vayas tan chetado, primo ¡Lo mato! ¡Lo mato! Y el otro todo emocionado Mira, 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 voy yo ¡Me la juego, Ipo! ¡Me la juego! ¡Venga! ¡Ah! 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 Que sonido más cómodo de escuchar, ¿eh? Ya, a ver, pareció una arma, tío De verdad, es que vayan a entrar en mi casa unos ladrones, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, tú, maldito! ¡Que te muero ya! ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Adiós! ¡A tu casa ya! Madre mía Uy, Massimil Massimiliano, Massimiliano, ¿eh? Le he metido un... Un rex Un rex Eso ha sido un rex Que flipas, loco El tío se va a quedar aflado, what the fuck Vale, Ipo, haz fuente, compañero Vale, allá a lo lejos veo a un tío Pero creo que desde aquí no lo tiro ¡Ay! Le llegó a dar y seguramente lo habría tirado, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor en esta isla hay alguien ya ¡Salta, compañero! Ahí está, GG webplay Dios, si esto llega a pasar en la 1, 9, la 1, 10 Nos habríamos molestado los dos al chocarnos, ¿sabes? Porque hacíamos daño Vale, aquí hay uno Compañero Mira, ya, le voy a quitar el suelo ¡Cuidado! Se ha bajado Ipo, Ipo, Ipo ¡Oh, tío! Eh, tú, déjame, Ipo Gracias por la tarta, compañero Pero no, te tengo que matar Vale, gracias Creo que va a venir otro, eh Atento, Ipo Vale, manzanas de oro por aquí Tengo flechas ¿Seguimos todos vivos, tío? ¿No se ha muerto nadie? ¡Está, está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! Vale, Ipo, te lo bajo Ipo, está aquí Vale, dale, que lo bateo, que lo bateo, que lo bateo Oh, what the fuck ¿Cómo no lo he tirado? ¡Hola! Vale, ahí está Jonas Brother ¡Cuidado, Ipo! ¡Ah! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡No, Ipo! ¡No! Ah, vale, vale, vale Tranqui, 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 tengo toda la vida Vale, gracias, compañero Mami, el tío se ha venido aquí a saco paco por nosotros, eh Vale, quedamos nosotros cuatro y dos personas más Pero... ¡Oh! Ya sé lo que se viene Se viene pelea Ipo y Masi contra Oli y Kornan Sería Masi contra Kornoli Yo lo veo, eh Kornoli, tío Olornan No, Kornoli, Kornoli queda mejor, eh Vale, aquí tengo un full diamante Mira, y rima y todo, chaval Espera, te has ido solo, eh Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo, compañero El tío viene por abajo Ipo, Ipo, te lo envío, te lo envío Está... se ha caído solo Vale, muy bien ¡Eh, eh, eh! Bueno, me lo has enviado, pero bueno Le he dicho al tío, venga ¡Ah! Se ha puesto a volar ¡Ay! Corner ha muerto Cornelius Blackie ha fallecido Corner ha muerto El tío full diamante Vale, pues venga, corre Ipo Tenemos que ir para adelante rápidamente A encontrar los que faltan Vale, venga, venga, venga Te cuida, te cuida con tu flecha Que no me cifra nada Sí, 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 no, no Tranquilo, tranquilo Espera en foto y nos está disparando ¿Sabes que ha hecho Troll? Es super, super Cuidado, Ipo, cuidado Cuidado, Ipo, cuidado ¡Ah! ¡Me he salvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, a volar, maldito! ¡Ah! ¡Maldito Troll! ¿Dónde estaba escondido? Este tío estaba escondido Este tío estaba escondido Me he puesto un bloque MLG, gracias a Dios Tengo que matarle al señor, eh ¡Hola, compañero! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos, Masi! Cuidado, cuidado No, no, mi arco es de poder Le reviento Le reviento, papu Ahí está, dale ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tengo las corrupciones extra, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios mío, pero! ¡Vamos! ¡A la caca! ¡Lo siento, Masi! ¡Lo siento, Masi! ¡Me he metido en el papel! ¡Me he metido en el papel! ¡Me he metido en el papel! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡GG! Pues nada, platonitos Aquí estamos en la tercera partida Esta vez nos encontramos en el mapa de Sabana Y, chicos, tenemos que intentar llegar los 4 al final Para hacer una batalla masipo contra Cornoli Madre mía, que shipeo más raro La gente estará ahora mismo Soy shipeador de Cornoli Shipeo Cornoli ¡Dios! Que turbio sería eso, tío No, por favor, que no lo hagan ¡Cornoli shipper! Que no lo hagan Suena... Suena malito, Cornoli En Twitter, tío Soy un Cornoli, tío Madre mía Hashtag Cornoli Bueno, no me ha tocado una caca Y el de al lado va full diamante Vale, vale Este es Oli Oli, Oli, Oli No lo tires, no lo tires Rivientalo en PvP No, es que no... Pero se ha volado, tío A ver, tienes una espada de sobra Sí, abajo, abajo, abajo y una espada A ver, a ver, a ver Eh... Vale, aquí tengo cosas Perfecto, perfecto Es que el de al lado mío, tío, va full diamante, ¿sabes? Y como que... No voy a enfrentarme a un tío full diamante Yendo yo full iron, ¿sabes? Claro, claro, claro Soy yo, tu compañero ¡Oh! Soy un poco suicida Ya tú sabes Vale, el tío aquel Voy a ir a por él, eh Ah, es una chica, es una chica Voy a matar a la señora esa Y le voy a dar un poco de amor, tío ¡Tengo! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, dude! ¡No, no, no, no! Menos mal, menos mal Que no me da cuenta, eh Vale, vale Le voy a reventar que tiene poca armadura Venga, señora Ah, no, vale, no tengo nada más Vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, toma por saco No quiero su piccara Vale, le he tirado ¡Corna ha muerto! ¡Corna! ¡Tío, vengadme! ¡Dale, Oli, dale! ¡Iiii! ¡Oli, vamos! ¡Eh! 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 ¡Para! Venga No, no, no Sería injusto que yo decía Un dos contra uno Contra Masi contra Aibo No, no, pero Que había subido al árbol, tío Estaba subido en el árbol Y me ha... Hijo de eso tan... ¡Vale, vale, vale! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Compañero! Masi, necesito ayuda ¡Oli quiere matarme! ¡Eh! ¡Aibo! ¡Arriba, Oli! ¡Eh! 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Eh! Espérate, 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 espérate! ¿Tienes una espada igual antes de sobra? No, dame una de madera y pegamos con una de madera Es que no tengo espada de madera Ha sido una espada por ahí, tío Es que... Te lo juro, no tengo una maldita caca Masi, traidor, sos un traidor, poludo Ven aquí, Masi, Masi Big Masi, no mames Pone una para el chat Venga, ya soy el juez, yo soy el juez En 3, 2, 1 ¡Yaaa! Es así como un pitido ¡Jajajajaja! ¡Vaipo! Con el arco, Masi se acerca con los huevos ¡Ataque! ¡Ataque el huevos! De repente Masi va con la espada, Masi va con la ataca Y... What the fuck, what the fuck, porque ha volado tanto, el pollo volado Me ha pillado saltando tío Gol de Masi